Corte, por hoy terminamos. ¿Qué se va a terminar? Esta recién empieza. Y que con todas las variedades que ha preparado mi hierba, esto da palabra. A mí la que me gusta es la semidulce, porque tiene un gusto suave y dura hasta el final. Bueno, una gurisa dulce como vos de esto sabe. Nueva semidulce, una más de las variedades de nobleza gaucha.